Bienvenidos muchachos, los dejo, no hay nada que platicar hasta el ratito, mejor vamos a bailar. Adelante, dan en su casa. Cuánto yo, haber aparecido en tu camino, cuánto lamento yo, haberme atravesado en tu destino, tanto llorado ya. Las lágrimas amargan mi martirio, sin haber motivo, he renegado haber nacido, cuánto he llorado ya. Las lágrimas amargan mi martirio, tanto he llorado ya. Que te perdono, no haberme comprendido. Cuánto he llorado ya. Que te perdono, no haberme comprendido. Tanto he llorado ya. Que te perdono, no haberme comprendido. Cuando te perdono, no haberme comprendido. Que te perdono. 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 mucho, pero a veces en vivo me piden la risa cuando estoy cantando canciones románticas y como no sale muy natural, como aquí en los programas ¿Qué te gusta más, reír o llorar? Yo creo reír reír, pero también lloro mucho, es muy sentimental No, ahorita no vayas a llorar Oye Arturo, te dice mucha gente que tú eres el gordito más sexy del medio musical ¿Sí o no? No, digo, es la primera vez que lo escucho pero no, nada de eso ¿Quién pesa más, tú o el de Molina? Yo creo que yo ¿Tú pesas más? ¿Cuántos kilos pesas? No sé, más o menos siento, siento, siento mucho y no puedes decir Oye Y dime qué es para ti estar alegrando en los conciertos, a toda esa gente que les aplaude, a rabiar, ¿cómo te sientes ya de ser famoso y llevar tanta alegría? Pues se siente bonito todo el trabajo que hacemos así a través al disco tratamos de transmitir lo que dicen las canciones a través de una grabación que es muy difícil que la gente te escuche en radio y que sienten lo que uno se está sintiendo en ese momento y tratamos de escoger canciones que, convivencias que me han pasado a mí o de gente que conocemos de muy cerca porque así es más fácil de transmitir la canción y soy muy sentimental muchas veces en la grabación tenemos que parar la grabación porque estoy llorando Ah, no Sí Pues fíjate que los felicitamos mucho les agradecemos mucho haber estado con nosotros de aquí en La Botana y que sigan triunfando Arturito Muchas gracias Avientate una carcajada Nosotros regresamos aquí en esta botana